Bueno amigos, pues aquí venimos, nos falta una hora para llegar a Guadalajara, bueno ahí a la Pepsi, 130 kilómetros, pues dejen les cuento lo que me acabo de pasar, bueno ya saqué mi licencia, Kevin me entregó la licencia ayer, la acabo de estrenar hoy, resulta que venía bajando una pendiente de bajada, había una gasolinera y en eso alcanzo a ver los códigos de un oficial de la Guardia Nacional, venía yo como a 100 bajando, en eso prendo mis intermitentes y me hago en el carril rápido y voy a 95, en eso apaga sus códigos y cuando estoy por llegar vuelve a prender los códigos y veo que me siguen y dije bueno pues que trae este compa verdad, resulta que a los kilómetros y medio de los kilómetros me avista las luces y me orillo, ya me bajo, me pongo mi cubrebocas, los saludo, buena noche oficial y me dice venías bajando a 101, disculpo oficial, usted está mal, yo venía a 95 bajando, pues el radar detectó a 101, pues está mal, yo venía a 95, como voy a andar pasando yo a 101 enfrente de usted, eso para mi sería una burla y aparte prendí los códigos porque yo me di cuenta que usted estaba ahí y si estaban con los códigos prendidos y luego los apagó y los volvió a prender, ¿sabes a qué velocidad está permitido? sí señor, a 95, no dice, a 80, perdón, a 80 kilómetros por hora, le digo yo no traigo doble articulado para andar a 80, eso es para todos parejos me dice, bueno le digo, si usted cree que yo merezco una infracción, hágala, pero si le digo, yo no le voy a firmar nada y lo voy a carear para agarrarnos el tú por tú allá donde los veamos, entonces me dice, tráigame esas tarjetas de circulación, de plano le digo, sí tráeme las tarjetas, bueno, pues voy por las tarjetas, se le entrego, me pide la licencia, checo mi licencia en PDF, mi celular y se lo entrego, se queda mirando, bla 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 y el otro oficial estaba alistando para hacerle la hora de infracción, y me dice el otro, es a 80 el límite, disculpe si yo no voy a discutir con usted, si usted cree que yo cometí una infracción, hágamela, y no disfrutamos más, con el debido respeto de él, nunca le ofrecí dinero, ni nada, no, entonces, el otro, eran tres oficiales, entonces, el que le di mi licencia, se va con el que tenía, con el que estaba recargado en el poste de símbolo de infracción, y le empieza a decir mi nombre, Sergio Alberto Estrada Méndez, mi número de licencia, en eso pantalea, alcanzo a ver que el federal pantaleó al otro federal, y me dice, tome, ya se puede ir, perdón, que se puede ir, me dice, pues quien sabe, quien sabe que fue lo que pasó, obvio, no es a 80, él está mal, no es a 80, 80 es para los dobles articulados, y a pesar de eso, los compas andan arriba de 100, si, ya me regreso mi, mi celular, ya te puedes ir, de plano, si, ya te puedes ir, pues ya me vine, y desde que vengo, me he topado, arriba de 10 patrullas, patrullas, por, por carril, me refiero de ira, y de venir a 10, andan a lo que dan estos camaradas, eh, ahí viene el otro, mira, ah no, ese no es, ahorita vengo a 110, no más cazándolos, andan con las torretas puestas, dejo voy a poner mi torreta, voy a decir que como la ven amigos, ya estrené mi licencia, gracias a Kevin, dejenles comento, en el Facebook, que había publicado yo, que Kevin cobra, 6 mil pesos por renovación, eso es para aquellos camaradas, que tienen problemas con el doctor, que no puedes pasar por X o Y, o tienes que dar una buena lana, para pasar por el doctor, entonces, yo tengo, el 4 de febrero, cumplo 62 años, entonces no me quise arriesgar, con el médico, preferí mejor pagar 2 mil 500 adicional, ya me mando mi, mi acto, el recibo de pago de licencia, mi licencia digital, mi número de contraseña, para descargarla, en la aplicación, y la de manejo, y no tuve que presentarme, ni perder el tiempo, ni nada, ni ir, ni ir, en ayunas, entonces, hay 2, 3 compas, que me dicen, yo pagué 3 mil 500, si compa, pero no tuviste problemas, con el médico, entonces, esto es para los compas, que, que tienen problemas, con el médico, también para aquellos que, que andan drogos, y les tardan mucho, para, para bajar la droga, acelix, cristal, marihuana, de todo, ¿no? Entonces, con Kevin, tú le hablas por teléfono, y, y te cobra, 3 mil pesos ahorita, y 3 mil pesos, y entregándote todo, en PDF, tu contraseña, para descargar tu licencia, todo en PDF, entonces, pues ahí está, lo digo, lo corroboro, porque el federal, me acaba de parar, y es legal, a mí un comp, con un comp anónico, de su tal, por cualengues, me estafó, con 3 mil pesos, ¿a qué no? A muchos, a muchos de nosotros, lo estafaron, con disquenice, y si es disquenice falsa, esa la muestra, si vas al bote, pero bueno, ahí estás interesado, busquete el video, ay, ya tengo sueño, ya son las 11, 11 y media, ya son las 11 y media, tengo sueño, háganme cuenta, ya mi reloj, está acostumbrado, mi cuerpo, está acostumbrado, que llega a las 9 de la noche, y empieza como un relojito, ya, busca, para que te pares, para que te pares, y no hay más, vamos a trazar, 10 y media, 10, 10 y media, ya busco el lugar, para dormir a gusto, y me levanto, a las 6 de la mañana, pero ahorita, ya son las, 11 y media, y me falta, una hora, para llegar todavía, no sé si quedarme ahí, la caseta de cobro, en el libramiento, o agua a la cara, o qué pecs, pero menos, todo por no estudiar, yaya, ay, 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 Por acá, 5.3 kilómetros Una hora, una hora señores, tengo la cita para cargar a las ocho de la mañana, entonces con que me presente a las siete, me reporte y todo, ya entro a las ocho de la mañana, ya entro a las ocho de la mañana, mientras de cargar, ya mi cama me está quitando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!